¡Sidelia! ¡Sidelia! ¡Qué alegría de ayudarla! ¡Sí, igualmente! ¡Qué alegría tenerlo por estos predios Córdoba Quindío! ¡No, Isidelia! ¿Usted coge cafecito? ¡Claro, Proje! ¡Míreme mis manos! ¡Míreme, tallada de campesina con hacha y machete! ¡Con hacha y machete y construyendo este país! ¡Sí, haciéndole para adelante! Bueno, y cuando hablamos de usted, ¿usted se siente orgullosa de ser cafecultora y campesina? ¡Sí, sí, Proje! ¡Yo me siento orgullosa de mí! ¡Isidelia! ¿Cómo se llama su empresa cafetera? ¡El Prado! ¡El Prado! ¡Y están en recolección en este momento, ¿cierto? ¡Sí, Proje! ¡Sí, Recolección! Y la verdad, no fue durito con la broca, pero ahí vamos, estoy llevándola. Bueno, Isidelia, hablemos un poco del tema de recolección. ¿Listo? ¿Usted hace evaluación de la recolección? Me voy para el lote, voy recogiendo granitos, entonces ya llego en varios arbolitos, voy recogiendo granitos, granitos, luego llego a la casa y multiplico los granitos, ¿cuánto por ciento de la broca tengo? Recordemos que lo máximo permitido en una evaluación de recolección de café es máximo cinco frutos entre árbol y entre el suelo. Listo. Lo ideal, que no nos queden más frutos de ahí porque por un lado se convierte en minas productoras de broca y por otro lado, todos los frutos que usted deje allá sin recolectar, que se le queden en el lote, pues es platica que va a perder. Claro, listo, doctor, así es. Recordemos que cuando usted está haciendo la recolección, usted puede sacar del lote entre el 66 y el 74 por ciento de las brocas que están allá. Vamos a empezar entonces en orden, nos vamos para el cafetal. Listo, necesitamos el coco, necesitamos las estopas y ahí empezamos a ser exitosos en el manejo integrado de la broca. ¿Por qué razón? Necesitamos llevar las estopas que llevemos a los lotes para recolectar el café, lo ideal es que sean en fibra plástica, porque como está tan cerrada, no va a permitir que las brocas se nos vayan a volar. Esa es la primera regla de oro. La segunda regla de oro, cuando usted esté recolectando el café, mantenga las estopas cerradas en el lote. Ojo con esto, porque llegamos y muchas veces están abiertas las estopas y se nos está regresando la broca. Si usted deja las estopas abiertas, pues la broca se le va a regresar. ¿Para dónde? Para el lote. ¿Dónde hace el daño? En los frutos. En los frutos de café. Bueno, Exidele, usted me dijo que usted tenía la tolva con un plástico impregnado de pegante, ¿cierto? Sí, profe. Y ahorita al mediodía vienen los trabajadores a hacer la vaciada, la primera vaciada. Sí, profe. Bueno, entonces, Camine, ¿por qué no los esperamos allí? Mientras ellos terminan de coger café, Camine y los esperamos allá. Listo, profe, no hay problema, vamos. Listo, y viví un tíntico ahí. Listo, profe, de mi finca cafetera. ¿Y es muy lejos o no? Bueno, Exidele, primero que todo, la salud, ¿sí o no? Vamos a protegernos. Sí, profe. ¿Y protegernos por qué? Porque yo veo que usted muy juiciosamente aquí en su tolva tiene dos tapas, una al lado de allá, otra al lado de acá. Ah, la del lado de acá yo la veo nueva. Usted es el feliz que la usa. Ah, María, imagínese, la tolva aquí con el plástico pintado por el profe de Arumo. Claro, Jorge, claro. Bueno, Exidele, entonces. ¿Y para qué utilizamos este pegante Exidele? Venga, dale muestra acá, mostrémosla a todas las personas que nos están viendo, miren. Para esto. ¿Sí ven? Exidele, ¿usted alcanza a contar cuántas brocas hay ahí? No, tiene que ser con lupa, profe. Entonces, ¿esto funciona o no funciona? Claro, profe, funciona. Entonces, Exidele, vea, la clave para utilizar la tapa plástica impregnada de pegante para capturas de broca es que hagamos dos vaciadas al día en la tolva. Una al mediodía y ya la de por la tarde. Entonces, en este momento no han traído el café todavía. Ahorita lo que van a hacer es que van a traer el café, va a caer aquí y el café, como les contaba, empieza su descomposición. Entonces, la broca empieza a salir. Y la broca no vuela así, ni vuela así, sino que tiene su estilo de siempre tirar para arriba. Cuando viene volando, llega y pájate. Mire, pues, la cantidad de brocas que hemos cogido aquí. Sí, efectivamente, Exidele. Pega. Listo. Porque yo le pregunto una cosa, Exidele. Si usted no tuviera esta plástica impregnada de pegante, esas brocas que están pegadas, ¿qué hubiera pasado con ellas? Se volarían otras para los lotes. Se regresan al lote. Y lo que tenemos que hacer al máximo es evitar que todas las brocas se nos devuelvan al lote. Las estamos sacando de allá. Tenemos que evitar que se nos regrese. Y esta es una metodología fundamental. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, Exidele, ¿qué preguntas tiene hasta el momento? Probe. Y fuera de ese pegante, ¿no se le puede echar a otra clase de pegante? Como, por ejemplo, una miel de purga. Puede aplicar miel de purga, pero recuerde que hay algunos materiales que se pueden utilizar, pero resulta que con la temperatura se van secando. Y si se secan, la broca no se nos va a pegar allí. No se pega. Entonces, toca estar muy pendiente siempre. Echándole, echándole. Esa. Y la otra, Exidele, es que depende de lo que utilicemos. Pues yo he visto tapas plásticas con grasa de carro, con aceite de carro quemado, pero esto puede atentar contra la calidad del café. Del café, claro, del grano. Entonces hay que tener mucho cuidado, con mucha inocuidad, porque lo que estamos haciendo es para producir un excelente café de calidad y recibir, vea, más plática por la venta de nuestro café. Sí, profe, claro. Y estoy siguiendo. Oiga, ya no vienen los trabajadores. Ya, ya no vienen los trabajadores. Bueno, Exidele, recordemos pues entonces que todas las labores que estamos aquí recomendando son para evitar que la broca que estamos recolectando de los lotes se nos regresen de nuevo a los lotes. Listo. Entonces, regla número uno, una excelente recolección. La regla número dos, cada vez que se vacee en la estopa allá dentro del lote, las estopas siempre deben estar amarradas. Siempre tienen que estar cerradas para evitar que esa broca se nos regrese al cafetal. Tercero, hacer vaciado dos veces al día, una al mediodía y otra en horas de la tarde. ¿Para qué? Para mantener la tapa con el plástico impregnado y pegante siempre cerrada. Y entonces, como vaciamos al mediodía, las brocas se van a salir, se van a pegar y que la vaciada por la tarde va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, tenemos mayor probabilidad de captar, de atrapar más brocas. Pero ¿sabe qué me gustó mucho usted, Exidele? Pues que tiene ya prácticamente todo montado. Toca, profe, toca, toca. ¿Y usted qué dice? ¿Nos vencerá o la vamos a vencer? Pues vamos a lograrla vencer. La vamos a vencer. ¡Duro contra esa broca! Estos son los tips del profesor Yarumo de manejo integrado de broca, en recolección y en la tolva, por una excelente productividad y una mejor rentabilidad.